Esta fue la salida de la Selección de Costa Rica de Pulsos que participará desde esta semana en el Campeonato Mundial en Rumania. Rosa Valtodano es del Cantón de Osa y es la representante de nuestra región en esta competencia internacional donde participarán ocho costarricenses. Rosa partió este lunes y se espera el arribo a Bucarest el próximo miércoles. Soy representante de la Selección Nacional de Pulsos, representante femenina. En este momento la delegación de pulsos emprendemos un largo viaje hacia Rumanía donde será el Campeonato Mundial de Pulsos. Espero traerles medalla. Se espera que en esta competencia mundial lleguen cerca de mil atletas. Talento de nuestra zona que buscará un título mundial en Rumania.